Está de visita a nuestro país el director general del ICA, don Manuel Otero. Entonces, hicimos una visita protocolar al señor presidente de la República y al mismo tiempo informarle de la que la señora Mari Lloren fue elegida embajadora de este organismo internacional, que también se va a formalizar esta designación seguidamente en casillería. Bueno, el ICA cumplió 60 años en el Paraguay. Es uno de los organismos de cooperación para la agricultura más antiguos con lo que tenemos el Ministerio de Agricultura y este organismo ya mucho tiempo de cooperación conjuntamente. Y, bueno, esperemos que siga así. Y, como dice, están cumpliendo 60 años ya en nuestro país. Bueno, con el ICA tenemos varios proyectos. Tenemos un proyecto de mecanización, otro de facilitación de la comercialización, otro proyecto de plantas medicinales para citar, entre otros, las muchas áreas de cooperación que tenemos entre el organismo y el Ministerio de Agricultura. Y ahora, a raíz de todo lo que ha venido sucediendo, un nuevo rumbo en las políticas que va a hacer volver a nuestra agricultura más resiliente a este tipo de fenómenos, que es algo que vamos a estar trabajando ya local y regionalmente.